Muy bien, mi niña. ¿Cuándo te van a pelar? Ya la han pelado un poco. De aquella manera, vente para acá un poquillo. Desplázate, para allá, para allá. ¡Vente! ¡Dómalo tú! ¡Vente! ¡Jobincilla! ¡Hombre, tampoco es jovencilla! No, eso es cuatro. ¡Vente, te lo has gastado! Vete para allá, que te siga. Vete para allá, que te siga. Vete para allá, que te siga. ¿Te imaginas que no me muestro algún día? ¡Vamos, Mari! ¡Mari! ¡Marapulla! ¡Mari! ¡Mari!